De esta muerte tan injusta que fue la muerte de Julieta por una mala praxis. Julieta fue operada de amígdalas el 10 de febrero del 2020. Una chica súper normal, sana. Todos los estudios le habían dado bien para esa cirugía. Y bueno, la lamentable irresponsabilidad del doctor Bauxía, que es el principal responsable de la muerte de Julieta en esta cirugía de amígdalas. Algo tan sencillo que uno jamás piensa que va a terminar con este final. Así que estamos unidos para pedir justicia por todas las víctimas de mala praxis, por todas las pacientes que han sufrido violencia obstétrica, y para que la justicia nos escuche. Necesitamos que los médicos que actuaron mal sean juzgados como corresponde, y se diferencien de aquellos médicos que dan todo por su profesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!